Si te vi en la banca de algún parque Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa Renové mi habitación con otra brisa Te saqué de mi memoria en otra piel Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo Intente y por más que quiera hacerlo ya no puedo Volver a sentir lo mismo ya no puedo Ya sabemos que será mejor así Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo no estamos solos Lo hijo de intentarlo todo amor Nuestras almas están hechas Para comenzar de nuevo a amar Sabes bien que la pena forma parte del camino Y curar las heridas sin tenernos no es lo mismo No aprendí Paso a paso a desatarme la garganta A lanzarme en el vacío que me espanta Y a seguir la vida porque hay que seguir Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo no estamos solos Luego de intentarlo todo amor Nuestras almas están hechas Para comenzar de nuevo a amar Aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente Que te quiere y te amará eternamente Aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Sabes bien que te amé Y no pude esperarte Y te saqué de mi memoria en otra piel Aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Hola soledad Yo nunca te esperaba Pero al final del camino yo te encontré Aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente amor Hola soledad Dilelelelelelelelelelelelelelele La, 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 la...